Caramelo 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 Paramelo, paramelo, que rico, que rico, que rico y que bueno, que rico para ti Paramelo, 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 caramelo ¡Ay, caramelo, caramelo! ¡Qué rico, qué rico! ¡Caramelo, caramelo! ¡Oh, yeah! Caramelo, caramelo, caramelo 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 ¡Gracias! 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 Tus labios son ricos, melano de caña Tus labios son ricos, melano de caña Saben a rico panar, dulce miel azucarada Nuestra caña tiene muchos derivados Tiene su guarapo y su miel de purga Pero más rico en sabor es el melano de caña Melano de caña, rica es su dulzura Pero más rico en sabor es el azúcar de cuma Ay, tus labios son tan dulce, tan rico como el melano de caña Melano de caña, rica es su dulzura Es la vela miel de azúcar y es dulce como el melano de caña Melano de caña, rica es su dulzura Melano de caña, rica es su dulzura Tan rico como el melano de caña, rica es su dulzura Melano de caña, rica es su dulzura Besito pati, canela, besito pati Besito pati, canela, besito pati Besito del copo negra, canela y ani Besito pati, canela, besito pati Besito de copo negra, canela y ani Besito pati, canela, besito pati Besito de copo negra, canela y ani Yo tengo un coco coquito para los pollitos Y el sabrosito negrita, amerco chadito y rico Besito pati, canela, besito pati Besito de copo negra, canela y ani Besito pati, canela, besito pati Besito pati, canela, besito pati Un besito de como negra Para guarachar, ay candela Preparen candela, pa' afinar los cueros Preparen candela, pa' afinar los cueros Allá en el batey, yo te voy a esperar Pa' formar la fiesta, caramba, con el mayoral, ay candela Preparen candela, pa' afinar los cueros Preparen candela, pa' afinar los cueros Él es mi rincón, de ritmo caliente Sabroso y dulzón, que alegra a la gente Preparen candela, pa' afinar los cueros Preparen candela, pa' afinar los cueros Mamá se quema la malla, mamá se quema el cosón O candela, preparen candela, pa' afinar los cueros Mamá mira que me quemo, mamá se quema el cotorro Candela, preparen candela, pa' afinar los cueros Paso y dulzón, migraz, prearen candela, pa' afinar los cueros Sabroso y dulzón, agardo la caliente Podrán candela, pa' afinar los cueros Preparen Candela, pa' al final los cueros Preparen Candela, pa' al final los cueros Mamá se quema la malla, mamá se quema el botorro Candela, preparen Candela, pa' al final los cueros Preparen Candela, pa' al final los cueros Preparen Candela, pa' al final los cueros Bayamo tiene dos cosas, que no la tiene en La Habana Una historia muy hermosa y una rica la caimana Como baila rica la caimana La caimana Todo el que llega a Bayamo, monumento nacional Busca rica la caimana solo por verla bailar Como baila rica la caimana La caimana Rica yo no sé que tiene con todo su movimiento Parece una rana seca cuando se la lleve el viento Como baila rica la caimana La caimana el día que el flor azotó A Bayamo y caudo Cristo En baile se oyó todo grito y fue rica que lo dio Como baila rica la caimana Como baila rica la caimana La caimana la caimana La caimana El día que se perdió rica yo estaba perdido también Rita es una papa frita que baila cualquier cante Como baila rica la caimana La caimana Como baila rica la caimana Como baila rica la caimana La caimana En el parque rica la caimana Como baila rica la caimana En el parque 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 rica la caimana La caimana, como baila Rita la caimana La caimana, como baila Rita la caimana Mi vida está pendiente de una rosa Porque es hermosa y aunque tenga espina Me la voy a llevar a mi casita Porque es bonita mi rosa moncocina Tiene en sus ojos la dulce soñación De mi linda región y por eso yo la quiero Ella me ha dado toda la inspiración De mi linda canción Porque ella es mi lucero Ay, pero si llega el otro jardinero Aunque me diga que es puro banqueño No le permito ni que me la mire Porque lo sabe que yo soy su dueño Moncocina, venga mi ranchito Moncocina, es para quererte Moncocina, hay lindo lucerito Moncocina, yo quiero tenerte Mi vida está pendiente de una rosa Porque es hermosa y aunque tenga espina Me la voy a llevar a mi casita Porque es bonita mi rosa moncocina Tiene en sus ojos la dulce soñación De mi linda región y por eso yo la quiero Ella me ha dado toda la inspiración De mi linda canción Porque ella es mi lucero Ay, pero si llega el otro jardinero Aunque me diga que es puro banqueño No le permito ni que me la mire Porque lo sabe que yo soy su dueño Moncocina, venga mi ranchito Moncocina, es para quererte Moncocina, hay lindo lucerito Moncocina, yo quiero tenerte 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 Mompocina Venga mi ranchito Mompocina Es para quererte Mompocina Hay lindo lucerito Mompocina Yo quiero tenerte Mompocina Cuando la tarde Languide Se renace en la sombra En el que tú Los afectables Vuelven a sentir Y ya existen Canciones de amor De la vieja molienda En el letargo De la noche Parece en mí Cuando la tarde Languide Se renace en la sombra Y en la inquietud Los afectables Vuelven a sentir Y ya existen Canciones de amor De la vieja molienda En el letargo De la noche Parece en mí Una pena de amor Una tristeza Lleva el tambo Manuel En tu amargura Pasa y canta De la noche No vienes No va a ser Cuando la tarde Lleva el tambo De la noche De la noche De la noche Y en la noche Y en la noche Y en la inquietud Los afectables Vuelven a sentir Echa triste Un canción De amor De la vieja molienda En el letargo De la noche Parece en mí Una pena de amor Una tristeza Lleva el tambo Manuel En su amargura Pasa y canta De la noche De la noche Lleva el tambo Ay, 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 ay Besito pa' ti Canela Besito de coco negra Canela Lleva el tambo Besito pati, canela, besito pati, besito de coco negra, canela yane. Yo tengo un coco coquito para los pollitos, y el sabrosito negrita, amercochadito y rico. Besito pati, canela, besito pati, besito de coco negra, canela yane. Besito pati, canela, besito pati, besito de coco negra, canela yane. Con una vez que lo pruebe, eso bastará, son tan sabrosos mis negras, que tú volverás a probar mi coco. Besito pati, canela, besito pati, besito de coco negra, canela yane. Si tú me quieres, te quiero, si tú me adoras, te adoro, con mis besitos de coco, los pollitos se enamoró. Besito pati, canela, besito pati, besito de coco negra, canela yane. Besito pati, canela, besito pati, besito pati, besito de coco negra, canela yane. Besito pati, canela, besito pati, besito pati, besito pati, besito de coco negra, canela yane. Besito pati, canela, besito pati, 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 besito pat Música Tus labios son ricos, melado de caña Tus labios son ricos, melado de caña Saben a rico panar, dulce miel azucarada Nuestra caña tiene muchos derivados Tiene su guarapo y su miel de purga Pero más rico en sabor es el melado de caña Melado de caña, rica es su dulzura Pero más rico en sabor es el azúcar de cuba Ay, tus labios son tan dulces, tan rico como el melado de caña Melado de caña, rica es su dulzura Saben a miel y azúcar y es dulce como el melado de caña Melado de caña, rica es su dulzura Melado de caña, rica es su dulzura Tan rico como el azúcar de cuba Melado de caña, rica es su dulzura Besito pa' ti, canela, besito pa' ti Yo tengo un coco coquito para los pollitos Y el sabrosito, negrita, amerco, chadito y rico Besito papi, canela, besito papi Besito de coco, negra, canela y ane Besito papi, canela, besito papi Besito de coco, negra, canela y ane Con una vez que lo pruebe, eso bastará Son tan sabrosos, mi negra, que tú volverás a probar mi coco Besito papi, canela, besito papi Besito de coco, negra, canela y ane Si tú me quieres, te quiero, si tú me adoras, te adoro Con mi besito de coco, los pollitos se enamoró Besito papi, canela, besito papi Besito de coco, negra, canela y ane Besito papi, canela, besito papi Besito de coco, negra, canela y ane Comprame tu caserita, no lo dejes para luego Si lo dejas pa' mañana, a lo mejor yo no vuelco Besito papi, canela, besito papi Besito de coco, negra, canela y ane Yo tengo coco, coquito, para los pollitos Bien sabrosito, mi negra, amercochadito y rico Besito papi, canela, besito papi Besito papi, canela, besito papi ¡Gracias!